Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Hoy les traigo nuevamente un video sobre RTN y sobre las nuevas actualizaciones que tuvieron tanto RTN como algunos monederos, más especialmente el monedero de Skrill que sufrió algunos cambios en las comisiones, y por supuesto también vamos a hablar de cómo liberar el saldo que tienen bloqueado en Skrill. Los que ya tengan saldo bloqueado en Skrill lo pueden liberar de dos maneras, una utilizando la plataforma local Bitcoin y la otra forma es utilizando la plataforma Binance. Los dos links se los dejo en la descripción junto con el RTN por si quieren aprovechar los descuentos en las comisiones. En el caso de local Bitcoin es casi lo mismo que Binance, simplemente agregan todos los datos, buscan Skrill y una vez que les aparece todos los vendedores de Bitcoin, eligen cuál es el que más se acerca al monto que ustedes tienen y siempre antes de comprar tienen que mirar los términos y condiciones porque hay muy pocas personas que aceptan el saldo bloqueado de Skrill. Por eso es muy importante antes de abrir un comercio mirar primero si acepta el saldo bloqueado o no. En los términos y condiciones siempre ponen si aceptan o no. En el caso de Binance es el mismo sistema, ingresan a Binance por el comercio P2P, ponen Skrill y miran entre la cantidad de compradores que hayan, van probando uno por uno para ver cuál se ajusta al saldo que ustedes tienen y también miran en los términos y condiciones para ver si realmente aceptan el saldo bloqueado o no. Casi la mayoría no va a aceptar pero siempre hay alguno que acepta, pero generalmente los que aceptan siempre están vendiendo a un valor mucho más alto. Por eso tienen que mirar bien para ver si realmente les conviene cambiar o no. Pero igualmente suele ser una buena manera de poder liberar ese saldo de manera rápida y una vez que tengan el saldo en Binance lo pueden mover a Woodhull y hacerlo entrar nuevamente por RTN y recuperar algo de lo que se perdió. Lo que se va a perder más o menos es un 13% con este tipo de transacción. Al moverlo a Woodhull puede ser que recuperen un 1, 1,5%, con suerte un 2% y al traerlo a RTN por supuesto que solamente van a ganar centavos porque ahora los fondeos de RTN no pagan nada, es cambio 1 a 1 directo, entonces de ahí no van a sacar ni una ganancia pero si van a tener el saldo directamente en RTN que eso es muy bueno para poder usarlo. En cuanto a los monederos que anteriormente se usaban para las personas que recién empezaban y que tenían poco capital suelen ser los mismos, simplemente se agrega el monedero ADB Cash que es una muy buena opción porque no tiene el problema que tiene Skrill o que tiene Neteller por ejemplo y eso hace que sea mucho más fácil usar ese monedero y poder seguir ganando, que es lo más importante de todo. En cuanto a cambios en la estrategia de los monederos, para los que recién empezaban y tenían poco capital sigue siendo casi los mismos, solamente que se le agrega el monedero ADB Cash a los que anteriormente ya estaban y para los que tienen un capital mediano ya se agrega Skrill y Neteller y los que tienen más capital obviamente ya pueden agregar Paxon y Payoneer que son los monederos que exigen tener un poco más de capital. Los cambios en los porcentajes de los monederos se suelen manteniendo casi igual, hay algunos que varían como siempre, esto es algo que siempre va a ir variando, nunca va a ser un monto fijo, eso ya lo había especificado en varios videos, de que más o menos se mantienen por ese porcentaje o pueden variar entre 1 o 2% más, eso siempre varía por oferta y demanda. Así que hay que tener en cuenta muy bien esos cambios para no equivocarse. Lo que sí hay que tener en cuenta siempre es que hay que tratar de trabajar con Binance y RTN juntos, sincronizados para que puedan generar un poco más ya que RTN no está funcionando tan bien como venía funcionando hace tiempo atrás porque la cantidad de transacciones cayó mucho, hay muchísimos cajeros nuevos y muy pocos usuarios nuevos que ingresan a RTN y eso hace que no haya tanta cantidad de transacciones. Obviamente que esto es algo temporal, en algún momento se va a ir equilibrando y va a ir mejorando, pero por ahora no existe tanta cantidad de transacciones, por eso es muy necesario poder trabajar con Binance al mismo tiempo. Obviamente cuando me refiero a Binance me refiero a que usen el comercio P2P únicamente, no pasen al lado del trading si no entienden bien cómo funcionan los mercados, más para las personas que recién empiezan a utilizar Binance y RTN. Como muchos se habrán dado cuenta de RTN siempre está realizando actualizaciones y mejorando cada vez más lo que es el sistema de RTN para que poco a poco se vaya regularizando el problema de las pocas transacciones que existen y otros puntos más que hacen que la plataforma sea un poquito mejor. Tuve muchas consultas por privado que me preguntaron que si RTN sigue siendo rentable realmente y si conviene trabajar y la respuesta es sí, sigue siendo rentable pero no tanto como antes por el tema de las transacciones. Pasando al tema de Skrill a partir de ahora con los nuevos cambios que surgieron en Skrill se van a poder tomar todas las transacciones pequeñas porque Skrill ya no cobra comisión a los usuarios que ya tienen tiempo usando la plataforma. De esta manera se ven todos beneficiados y pueden tomar cualquier tipo de transacción porque no tienen que pagar ningún costo de ninguna comisión, pero los usuarios nuevos de Skrill sí tienen que pagar de manera normal esa comisión. El porcentaje que se puede lograr al ganar con RTN es bastante bueno simplemente que es como todo trabajo utiliza mucho tiempo y obviamente mientras más capital tengan más ingresos van a poder generar en RTN. Para aquellos que quieren trabajar con criptos en RTN en algunos casos suele ser rentable y en otros no pero también tienen que entender que hay muy poquitas transacciones de cripto y aparte que la volatilidad que tiene el mercado a veces le puede generar pérdidas por eso es muy importante saber esto antes de ingresar al mercado de las cripto en RTN porque como les puede pasar a mucho pueden ganar entre un 3 y un 5% a la mañana pero si esa cripto que compraron cayó a la tarde puede ser que lo vendan ya a pérdida y como no hay tanta cantidad de transacciones a veces puede ser que lo vendan al día siguiente y no ese mismo día. También cuando están operando en el mercado de las criptos en RTN tienen que tener muy en cuenta que los valores también que maneja RTN suele ser un poquito alto y que también los usuarios pueden comprar de manera directa las criptomonedas eso hace que el mercado de las cripto sea muy poco rentable. Ahora si el objetivo de ustedes es simplemente holdear cualquier criptomoneda en RTN entonces si es un negocio porque ustedes no están especulando por la volatilidad del mercado sino que simplemente la están guardando para sacar una ganancia cuando llega a un máximo histórico. Y bueno hasta acá el vídeo de hoy si les quedó alguna duda me lo pueden dejar en los comentarios no se olviden de suscribirse al canal darle a la campanita y dejar un me gusta si les gustó el vídeo muchísimas gracias a todos como siempre por el apoyo al canal y hasta un próximo vídeo.